¿Quito creer en el amor? ¿Por qué no creer que Juanvi es un hombre honrado con un problema de liquidez momentáneo? ¿Pero ahora quieres creer en cuentos chinos? Ahora no. Yo siempre he sido una mujer con una fe muy grande. Sí, y muy voluble. Se puede saber que te ha hecho cambiar de opinión para creer en ese vividor. Ver a tu hermana. Una felicidad como esa, Bisi. No puede estar equivocada. Que Maribaldi está abducida por ese hombre. Pero tú... Pues mira, sí. Quiero pensar que lo de Maribaldi va a salir bien. Es más, necesito creerlo. Pero vamos a ver. Pero a ti qué más te da, Beni. ¿No te das cuenta de que Maribaldi es un símbolo? Maribaldi somos todas nosotras. Las mujeres que necesitan una segunda oportunidad en la vida. Mira, tú lo que necesitas es ir al loquero porque es que estás perdiendo la cabeza. No, Bisi, no. Pocas veces he estado tan lúcida como ahora. Es que... Lo estoy viviendo como una epifanía. Ríete de mí si quieres. Pero... Si lo de Maribaldi sale mal, ya no tendré motivos para soñar que... todavía podemos encontrar a alguien. Pero yo ahora creía que tú habías cerrado ya las puertas al amor. Eso pensaba yo. Por eso te digo que lo estoy viviendo como una revelación. Mira. Una... Lleva su vida tranquila. Pasan los días pensando que... que eso es lo máximo a lo que puede aspirar. Y se entretiene, pues... con sus hijos, sus amigos y... y las cuatro cosas que llenan su día a día. Pero un día te das cuenta de que echas de menos algo. ¿A ti no te pasa? Bueno, yo a veces también escucho voces que me dicen... cosas. Pero... pero no les hago caso. Pues a mí ahora me están diciendo lo mucho que echo de menos. Tener a Benito a mi lado. En la cama, en invierno. Cuando me daba calorcito. Bueno, pues una bolsita de agua caliente, ¿eh? y así no te desvela con sus ronquidos. No puedes estar diciendo eso, Bisi. Tú sabes que... que no me refiero a eso. No solo por el roce, que en este caso también hace el cariño, ¿no? Sino por... por tener un compañero de viaje. ¿Sabes? Alguien que... que te entiende mejor que tú misma, que... que acepta... tus defectos. Que... yo tengo pocos, pero... los tengo. Que para eso nos tienes a nosotros, a mí, a Lorenzo, a Quintero, a los Gómez. No, pero no es igual. No es lo mismo, Bisi, ya lo sabes. Yo necesito sentirme única en el mundo. ¿Cómo se siente ahora, Marivalle? Ya. Pero para qué llenarnos de falsas ilusiones, Benito. No, no me creo que estés diciendo eso, Bisi. Si hace nada estabas ilusionada con Sebas. Sí, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para que la dura realidad lo eche todo por tierra. Que no, hombre, no. Estamos muchísimo mejor como estamos. ¿Pero qué quieres decir, Bisi? ¿Que este es el destino que nos espera?